En la mañana de hoy, aquí en Un Nuevo Día, Sergio Pana, digo Fausto Morero y Raka Rico, ¿verdad? Sí, verdad. Ahora sí, es que hay un pocotón que están allá afuera que no pudieron entrar, pero ellos están aquí acompañándonos porque nos van a promocionar un tema que se llama Oye, Oye. Cuéntenos sobre ese tema y el género. Bueno, el tema es algo que nació ahí en el estudio con DJ Crazy y Panapola, que son productores de nosotras hace tiempo. Están trabajando en un nuevo proyecto con Fausto Moreno, que es un nuevo artista panameño. Nos metimos al estudio, la química estaba buenísima y de repente hicimos este tema que se titula Oye, Oye. ¿Estamos estrenando el video hoy o...? Sí, también estrenamos el video. No sé si lo van a poner ahora o después. Fue grabado en Veracruz, lo produjo Sergio, que es panameño también, y producido por el Dream Team de Panamá. Mi nombre es Fausto y gracias por este espacio en CRTV. Ustedes son una agrupación acá, los... RACAS. Los RACAS. Sí. Son panameños que están en California y que están dejando también el nombre de Panamá bien alto y ahora están en compañía de Fausto, ¿no? Claro, claro. Estamos trabajando con artistas panameños, los que vienen subiendo, que tienen talento. Eso es lo que nos gusta a nosotros, crear con los amigos, con los colegas. Y Fausto es uno de esos artistas que tiene buen voz, tiene buena lírica y viene bien fuerte, viene bien fuerte. ¿Y cómo es el apoyo de los panameños allá en California? Bueno, donde nosotros vivimos es la ciudad de Oakland, que el apoyo del panameño existe, pero no hay muchos panameños allá. Así que el apoyo de los mexicanos, de los americanos está muy fuerte allá, gracias al público que tenemos allá, sí. A ver, Fausto, ¿cómo inicias tú en la música? Bueno, yo ya tengo, pues, realmente en este proyecto que estamos haciendo como Fausto, como solista, ya tengo aproximadamente, se puede decir que desde 2012. Anteriormente siempre era como músico de unas bandas, cantante de distintas bandas, pues. Entonces, conozco a Panapola, conozco a The Crazy y tratamos de hacer esta fusión de lo que es nuevo, pues, los nuevos sonidos urbanos, reggaetón, mucho danzal. Yo soy de Colón, así que ahí a eso es imposible, pues, no tener estas raíces, pues. Y ya tenemos ya cuatro meses trabajando un LP completo. El LP va a salir en agosto, aproximadamente 10 canciones, 9 canciones, que se llama, se va a llamar Orgánico, La Tierra es Nuestra. Así que espero que nos puedan apoyar, eso es lo que más necesitamos, pues, que el panameño pueda ver, y pueda ver, pues, este nuevo estilo que se está gestando, pues. Por decirlo así, pues, yo soy un poco más, tú sabes, como, un poco más melódico, pero han estado como dándome un poco más de lo que es urbano, ¿no? Es la esencia panameña, yo creo que el sonido de Fausto y el de los racas es la esencia de Panamá que todavía sigue en nuestra sangre, el reggae, el danzal, es parte de la cultura panameña. Con la chispa que se le mete a todo, a cada uno de lo que se hace y todo eso. Sí, pues, ahorita hay tantas, tantas olas de reggae, pero hay un reggae, como tú sabes, que nos identifica, pues. Y eso es lo que, lo que se quiere, como promover internacionalmente, como se está haciendo todo en este tiempo, ¿no? De hecho, todo este cambio que ha habido, y si no se han dado cuenta, pues, el sistema ha cambiado muchísimo a través de panameños. Entonces, eso es lo que estamos apostando hoy, y vámonos con esta bandera hasta que lleguemos más, más allá. Sí, claro que sí. Oye, tú nos comentabas, fuera de cámara, que ustedes han estado en un festival muy importante representando a Panamá y han estado sueños. Cuéntanos de ese festival. Sí, bueno, tuvimos, fuimos los primeros latinos de abrir el festival Coachella. Este año vi por ahí que dicen que fue J Balvin, pero no, fueron los racas de Panamá. Y entonces nosotros creamos esa vía para que otros artistas como J Balvin se subieran a la tarima y cantaran ahí en Coachella. Es un festival muy grande en Estados Unidos, es el festival más grande allá. Tuvimos la, tuvimos una nominación de Grammy en el 2017 por mejor álbum del año, que era Latin Rock, alternativo, urbano. No ha ido bien mezclando diferentes fusiones, no solamente manteniendo no en un solo género, sino mezclando todos diferentes sonidos. Oye, muy importante eso, y también representando a Panamá. Claro que sí, los racas. Ahora bien, el Oye, Oye. Ahí sí nos canta un poquito del Oye, Oye para conocer ese tema musical. Bueno, Oye, Oye, antes de darle un poquito de preámbulo, Oye, Oye habla más que todo de ese amor que, pues, todo lo que es el proceso del amor, lo que se da, lo que se pierde, lo que se mantiene. Los tropiezos y todo eso. Y el coro dice, Oye, 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 nunca nadie ha salido ileso, Oye, 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 amares, arriesgares, ganar o salir perdiendo. Oye, 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 nunca nadie ha salido ileso, Oye, 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 amares, arriesgares, ganar o salir perdiendo. Oye, escuché muy bien, Oye, Oye. Gracias, chicos, a Raca Rico y Fausto Moreno por traernos este tema y dejar en alto el nombre de Panamá. Muchachos, vamos a realizar nuestra siguiente pausa y vamos a regresar en breve con más de El Noticiero.